Este es el remix Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco la ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes, o la cara me loco Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Y llevo un manga, pero si la gente te calia este fuego Siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consola y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa, soltera, vive la vida Vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Ven, ven, mátame, dice, dale, baby, maltrátame Si quieren de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya que eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieren de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Esa sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala siempre te hace mal Los pa' que siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganar Y es así, pa' mí, no se quita Salió de Prada en el Joppa, Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Lo gasto lo que enero en ti Ay, mucha maldad pero es fina Y eso sabe dulce Como bolasina, baby Yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tú vertigo y le iba a poderle Llego a morderte Tú eres de esos herros Ahora es como Warby comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Dime lobo tight High music, high flow High alquimico Dinan Y aso Pa 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 Gracias por ver el video.